Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. En julio de 1989, un gato llamado Kutso, perteneciente a Elizabeth Miller, residente en un condominio de New Jersey, jugaba con la cortina de un ventanal y al resbalar cayó desde una altura de 17 pisos. ¡Horrorizada! Elizabeth corrió al estacionamiento del edificio y para sorpresa suya, si bien encontró a su gato algo lastimado, seguía vivo y en buen estado. Al comentar lo anterior y tras hacer el consabido chiste acerca de las nueve vidas del gato, el diario neoyorquino Daily News se preguntaba, ¿Cómo era posible que no hubiese muerto tras semejante caída? Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Los doctores en veterinaria, Wayne Whitney y Cheryl Mechelhoff, tras estudiar un total de 115 casos, en los cuales distintos felinos cayeron desde azoteas sin fallecer o sufrir daños irreversibles, afirman que esa capacidad para sobrevivir caídas de los gatos se debe a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el conocido como velocidad terminal. Ello significa que a medida que cualquier cuerpo cae, la rapidez del descenso inicialmente irá en aumento, pero sólo hasta que la fricción con el aire atenúe tal velocidad estabilizándola. Por otra parte, mientras menor sea el volumen y peso del objeto que cae, mayor será esa acción estabilizadora. Factor que en el caso de los gatos, siendo pequeños y livianos, su impacto al chocar contra el piso será menos severo. Otro factor que les ayuda en su insólita capacidad para realizar piruetas giroscópicas y enderezarse en el aire, de manera que, al momento de ese impacto, invariablemente lo hará sobre sus cuatro patas, que previamente han flexionado justo a tiempo para aminorar el golpe. Si a tal capacidad de sobrevivir a caídas desde muy alto, se añade la de que saltan maravillosamente hasta cuatro veces su propio tamaño y poseen un delicadísimo sentido del balance, no es de extrañar que en el Antiguo Egipto, por ejemplo, se les considerara dotados de poderes especiales. A ello sin duda contribuyó su forma de ser, sigilosa y autosuficiente, mirada fosforescente y lo extraño e impredecible de su comportamiento. A veces pegan saltos increíbles, como si tratasen de atrapar en pleno vuelo a seres invisibles para nosotros. Vagan silenciosos en la oscuridad, emitiendo maullidos fantasmagóricos con timbre casi humano, y su pelambre emite chisporroteos eléctricos. A veces los gatos se quedan mirando fijamente a ciertas personas, y ello, añadido a la extraña fosforescencia de sus pupilas, dio pie a la creencia de que podían leer el pensamiento. Para los antiguos egipcios eran dioses, y en su honor levantaron templos, celebrándose festividades anuales. Fueron además inspiración para estatuas, joyas y otras piezas en oro. El Papa Gregorio VIII, los cardenales Mazarin y Richelieu, así como el inglés Wosley, Charles Dickens, George Bernard Shaw, y aún el ficticio villano, Ernest Stavro Bloifel, en las genuinas películas de James Bond, como sólo se vive dos veces, han sido sólo algunos de los más famosos gatófilos. En conclusión, el gato doméstico, y un imponente tigre siberiano, vienen siendo miembros de la misma familia, que agrupa a más de 50 especies, y basta observar detenidamente a cualquier gatito casero, para darse cuenta de lo tenue que es esa aldinea, que le separa de una temible pantera africana. El Circuito Éxitos presentó, Nuestro Insólito Universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.